Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Mujer se graba tomando pinol. Bueno, al menos no lo hizo con la excusa de desintoxicarse, ¿no? De que te vende un curso o así. Ella lo hizo con cierta de que está bien puñetas. Recientemente ha surgido un video que ha generado gran preocupación entre la comunidad en línea. En este material, una mujer es captada oliendo una botella de pinol de aroma lavanda, manifestando ante la cámara su intención de tomar un trago de dicho producto. Acto seguido lo hace. Y todo en el mismo video. Esto es muy de mi generación. O sea, de la gente. Yo soy millennial. Los que no saben que yo tengo 27 años. Si a lo mejor pensaste que por mi voz yo tenía 7. No, yo tengo 27, güey. No tengo 14. Es muy de mi generación esto de que yo quiero ser un virus. ¿Cómo se dice, mijo? Viral. Viral, esa madre. ¿Me entendiste, pendejo? Antes se comían los jabones de trastes. A mí se me ocurre que me voy a pistear un cloro. Yo creo. Sírveme. Sírveme un sultán el que te dejó armando acá. Además de haber tomado un trago del producto de limpieza, la mujer también asegura lo siguiente. Que no sabe lo que... Dice, no sabe a lo que huele. Los del pinol no contaban con que alguien con sed le fuera a dar un chas. Vamos a ver el video, guachen. En este también hay video. Bien bonito. Obviamente la morra, pues, enseña a teta. O sea, obviamente, güey. Si no llamas la atención con lo que estás haciendo, pues vas a llamar la atención con tu cuerpo, ¿no? Porque luego dicen, me están sexualizando. No, pendeja, tú eres la primera, pero bueno. Le voy a dar un traguito nomás. Le voy a dar un traguito, ya tú sabes. Un traguito. Está la morra levantando una botella, lo huele. Se está acercando y ahí, ámonos, cabrón. Le daban pisteado. No sé si esto es baneable. Espero que no. Yo digo por... No, porque yo no estoy incitando que le hagan al contrario. Me los estoy diciendo. Tengan cuidado, raza. Tengan cuidado. No está bien tomar puto pinol, güey. No mamen. No mamen. A ver, yo creo que a veces está obvio, pero yo creo que no hay necesidad de que yo les explique que tomar cloro, tomar pinol o un vergazo en el hocico les hace daño. Tengan cuidado. Estás muy viejo. ¿Vean que sí? En mis tiempos era de que se tomaban los Tide Pots. No sé si se acuerdan los más jóvenes. No creo que tengan idea. Pero los Tide Pots es como una cápsula de Tide. Tide es jabón. Jabón para la ropa. Pero estas cápsulas, haz de cuenta que las echaban a la lavadora y la cápsula se deshacía y soltaba la cantidad específica de jabón. El tema con estas Tide Pots es que luego las hacían en pizza. O sea, las preparaban como arriba de la pizza porque según decían que sabían buenas. Había gente que tenía el reto de nada más comérselas y masticarlas. Estaba muy pendejo ese reto. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo que no puedo comer pinol? ¿Qué no lo hacían para tomarlo? Por eso cuando ibas al baño olía tan rico, ¿no? La imprudente acción de la protagonista ha sido objeto de severas críticas. Las numerosas voces han expresado su preocupación debido a que este tipo de contenido podría inspirar a jóvenes a imitarlo, poniendo en peligro su salud. Honestamente, creo que no. Ningún joven que valga la pena ha fallecido por un reto así. ¿Están de acuerdo? Todos los que se van de la vida, todos los que se suscriben de la vida y por este tipo de retos lo merecían. Al chile, lo merecían un poquito, la neta. Si hacías un reto de parkour y te caíste o hacías un reto de comer cloro o hacías un reto de esos que se echaban alcohol encima y se prendían fuego y te moriste haciendo eso, o un familiar tuyo se murió, estamos de acuerdo que ese familiar no era el lápiz más afilado de la caja de colores. No era el pegamento que más pegaba. No era el tape más resistente. ¿Sí o no? ¿Veas que sí? Entonces, está de más decirles que no hagan esto porque yo sé que la gente que escucha la opinada es gente que estudia, gente que, oye, están a punto de entrar a la universidad, gente que estudia la prepa, gente que está intentando superarse. Entonces, yo la verdad no veo a alguien de esto va por, lo viene la opinada, jaja, y se mete reliquias en el culo. Así no, espérate, güey. O sea, no, así no era. Es cruciar recordar que la ingesta de cualquier producto de limpieza puede acarrear consecuencias graves para la salud. Entre los riesgos asociados se encuentran irritación severa de la garganta y el esófago, quemaduras internas, daños en el sistema digestivo e incluso intoxicaciones graves que podrían resultar fatales. Mejor hay que volver a los retos chidos. Traigan de vuelta el reto este de la pandemia donde se ponían a lamer baños que decían ¡Ah, me vale madre el COVID! ¡Oh, el de la ballena azul! ¡Qué bueno recuerdo, chinga! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Ay, bueno! ¿Qué opinan, raza? ¿Qué opinan de esto? ¡Ay, ese ruido! ¿Cuál ruido, güey? Traigan el de la canela. ¡Ah, el de la canela no vale, güey! Pero nada, es muy viejo, güey. Eso es ese reto de insultar al mencho. ¡Ándale, ese reto estaba bonito! Pero no, 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 lo que sea que aquí yo respeto a todos, todos, a mí nadie me la pelan. Yo todos son jefes. ¡La madre, dice! El reto de la canela, el reto de la canela es clásico, efectivamente, pero no, también hubo como dos, tres güeyes que se murieron, ¿no? Selección natural, puede ser, puede ser, puede ser. Más trechetos, yo creo que sí. Más trechetos, yo creo que sí.